¡Hola chicos! Tengo un gran anuncio por ustedes. Así es, como dice en el título, estamos en Comunidad Undorte Colombia. Estamos invitados para el evento de SOFA. ¡Yay! Estamos invitados como comunidades con la parte del evento de SOFA, como comunidad de Undorte Colombia. Así que, ¿qué esperan chicos? Allá los espero con un gran abrazo y besitos. Yo estaré allá como miembro de la comunidad de Undorte Colombia. Les daremos sorpresas, juegos, hasta cuestionarios y todo eso. Así que, si quieren más descripciones, más detalles de nuestra comunidad y más detalles de SOFA, les dejaré el link de la descripción en la comunidad Undorte Colombia. Para que vayan, los compartan a sus amigos y tal vez hagamos premios para boletas de SOFA. Así que estén pendientes en la comunidad de Undorte Colombia. Sin más, los quiero y los espero allá en SOFA. Los quiero, bye bye y traigan su mejor cosplay. ¡Chai! Los quiero. ¡Mua! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!